... Estamos ahora con la aguerrida ministra de la producción, Gladys Tribeño. Ministra, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, ha explicado usted hoy día que la próxima semana zarparía un barco de investigación del Imarpe a toda esta zona nueva que hemos conseguido para nuestro dominio marítimo, como estos 50.000 kilómetros cuadrados, el triángulo externo, etc. Ahí se va a investigar mejor las especies que hay, que ya se conocen más o menos. Ahora, la pregunta que yo le haría es, ¿cuál va a ser la política, digamos, de pesquería en relación a toda esta nueva área que se va a incorporar? Claro, dependerá un poco de la información, pero ya se sabe más o menos qué tipo de especies hay, cómo se va a hacer con los pescadores artesanales que llegan, algunos de ellos hasta ahí, otros no. En fin, ¿qué hay que hacer para potenciar esto? A ver, efectivamente el crucero comienza el lunes 10. Hemos tenido al Vilcolaya en el cima de Chimbote, haciéndose con trabajos de mantenimiento, con algunos arreglos y ajustes que se necesitaban hacer, controlar los, digamos, los generadores de electricidad y demás. Ahora lo tenemos en Lima, tomando combustible. ¿Estaban descontrolados los combustibles? No, sino que hay que siempre revisarlo, porque acuérdate que el crucero dura 60 días. Ah. Tiene que navegar por distintas zonas haciendo los transectos, que es un poco las rutas que tienen que seguir para levantar la información de la anchoveta, porque es el crucero de verano de la anchoveta y estamos aprovechando esta ruta, en vez de empezarla en el norte, estamos empezándola por el sur para levantar la información. Entonces ahora está el Vilcolaya en Lima, en el Callao, está tomando combustible, embarcando los alimentos y el agua que se va a necesitar para los científicos que van a embarcarse y el día lunes está haciéndose a la mar y empezando la investigación. Esta investigación en total, de sur hacia el norte, va a demorar 60 días. Aunque la parte, digamos, de los 50.000 kilómetros cuadrados se va a cubrir antes de tiempo, esperemos poder contar con esa información, procesarla y poder darle la información ajustada a lo que realiza. ¿Qué instrumentos tiene, por ejemplo, el Vilcolaya para poder, en fin, investigar con un cierto grado de precisión lo que hay ahí? Bueno, básicamente lo que se hace es medir la biomasa y utiliza unos sonares para medir la biomasa. Son, digamos, términos sumamente técnicos que no vale la pena que... Es una biomasa muy, digamos, movible. Claro, pero también se hacen calas de pesca para tratar de verificar. O sea, hay una serie de, digamos, de operaciones que utilizan para poder hacer esta investigación y lo que vamos a poder determinar es qué hay y cuánto hay aproximadamente. Obviamente estos cruceros se van a tener que repetir hacia futuro, empezando desde esa zona, para tener una cobertura en distintos momentos del año. Ahora, por ejemplo, hay bastante perico, se puede encontrar peces de espada, hay mucho tiburón, porque es la época. El verano es una época muy rica. Entonces es importante hacerlo ahora, pero probablemente hacia futuro vamos a tener que repetir este tipo de crucero en esa misma zona para verificar lo que hay. Una vez que sepamos lo que hay, que la mayoría son recursos orientados al consumo humano directo, pues, y dependiendo de la cantidad que haya, lo que tenemos que hacer es orientar a que se aproveche la mayor cantidad de recursos que están en esa zona, que creemos nosotros que es muy rica. ¿Pescadores, los pescadores artesanales necesitarían alguna clase, digamos, de apoyo o algo, alguna política al respecto? ¿Los embarcaderos que hay están ahí preparados, no están preparados, en fin, qué se sabe de esto? A ver, nosotros encontramos el 2011 al Perú con un solo desembarcadero de pesca artesanal adecuado a la norma sanitaria de 43 que existen en total, a pesar de que la norma que establecía la obligatoriedad de adecuarlos, data del 2001. Así es como encontramos la pesca artesanal. Nadie hizo nada. Y este ministerio ya comenzó a trabajar. Este gobierno, este ministerio y este gobierno, porque este gobierno está comprometido con los pescadores artesanales. Claro que sí. Vamos a cerrar el año 2014 con ocho desembarcaderos de pesca artesanal adecuados a la norma sanitaria. Ya tenemos varios en marcha, el de Hilo y el de Morrozama, que son los más cercanos a la zona, digamos, que se nos ha asignado en el marco del fallo de la Haya. Esos dos desembarcaderos están ya con viabilidades y el Ministerio de Economía... ¿Viabilidades? ¿Qué significa eso, por favor, ministra? El marco de la inversión pública, de la aprobación de la inversión pública, es que estos proyectos están listos para que se hagan los expedientes técnicos y se siga adelante. Entonces ya tenemos los recursos asignados por el Ministerio de Economía para hacer el expediente técnico y luego que se siga con la obra. Estamos hablando de una inversión en el caso de Morrozama, que está en Tacna, de 9.6 millones. Es una cifra muy parecida en el caso de Hilo y son dos desembarcaderos que van a permitir aprovechar la cantidad de recursos que se desembarcan en esa zona. Que dicho sea de paso, este año han tenido un desembarque muy importante de recursos de consumo humano directo. ¿Qué vamos a hacer con los pescadores artesanales? Además del desembarcadero de pesca artesanal, tengo que contarte que estos pescadores artesanales ya hacen pesca en alta mar y se embarcan en algunos casos hasta con tres tipos de métodos de pesca distintos. El espinel y otros métodos de pesca más se hacen a la mar y llegan hasta distancias que a veces es increíble que puedan llegar con el tipo de embarcaciones que tienen. ¿Llegan hasta las 200 millas, por ejemplo? Hay algunos tiburoneros que salen y se embarcan y pueden llegar hasta esas distancias para traer la pesca que necesitan y proveer a sus familias. O sea, arriesgan su vida todos los días. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que tengan la mayor cantidad de facilidades. Fondepes, que es la entidad que está descrita al Ministerio de la Producción y encargada de otorgar créditos para, por ejemplo, cambiar motores, tener motores que les permitan llegar a mayores distancias, tener los aparejos de pesca adecuados o tener los elementos de seguridad, tener un dispositivo satelital o un spot que les permita hacerse a la mar. Todo eso está previsto que se va, digamos, facilitar en el marco de este proceso de apoyo a Tacna. Ya estaba previsto igual hacerse. Nosotros tenemos un funcionario que se va a destacar de manera permanente en Tacna para que atienda las necesidades de los pescadores artesanales. Además de eso, se está evaluando otro tipo de medidas y programas mucho más ambiciosos que les permita a ellos mejorar las condiciones de sus embarcaciones. Ahora, yo me imagino que empresas industriales más grandes también aprovecharán este recurso. Entiendo que eso se pesca con barcos madrinas y con otros barcos que llegan. Sin duda. ¿Cómo no? La idea es que una vez que tengamos el panorama claro de qué es lo que hay, podamos definir un ordenamiento que permita aprovechar esos recursos. ¿Y cómo hacer para, digamos, controlar el ingreso de flotas extranjeras, coreanas, por ejemplo? Bueno, yo sé que hay una amistad muy grande entre el presidente y Corea, pero sabemos que las flotas coreanas a veces sin permiso ingresan y pescan potas y otras cosas. Las flotas se llevan a potas sin pagar impuestos, en fin, sin ningún... ¿Eso cómo se puede manejar, controlar? Bueno, también hay un trabajo de refuerzo a la labor que hace DICAPI, que es una labor sumamente importante. Así como nosotros encontramos un solo desembarcadero de pesca artesanal adecuado a la norma sanitaria, encontramos muy pocas patrulleras. Se está construyendo nuevas patrulleras. Ya tenemos, digamos, hemos incrementado el número. Encontramos nosotros cuatro que estaban para repararse, cuatro que estaban operativas, y la idea es, por lo menos, terminar en los mil dieciséis, llegar en los mil dieciséis con veinte patrulleras disponibles para el litoral. Se está construyendo en el cima, creo, ¿no? Ay, se está construyendo en el cima. Pero el asunto es que... Ya salió, han ido saliendo algunas, algunas han ido al lago Titicaca, otras han ido a la ¿A lago Titicaca? ¿Cómo pueden llegar las patrulleras por tierra al lago Titicaca? Las llevan, las trasladan. Ah, las trasladan. Ah, bueno. Este... y la... pero el problema, claro, podemos tener las patrulleras, pero seguramente no va a haber combustible para que... lo que es el problema de siempre. No, pero eso, esa, digamos, ese tipo de facilidades las está dando el Ministerio de Economía para que el Ministerio de Defensa y en particular la Marina pueda apoyar estos operativos. Ellos son la policía del mar. Ellos son los que tienen que apoyar este trabajo de cuidado de los límites marítimos, de cuidado y de apoyo a las embarcaciones que pudieran tener algún problema. Entonces, eso también se está trabajando. Bueno, me imagino que el satélite que se va a comprar, en fin, servirá también para esas cosas, ¿no? Sin duda. Tenemos satélites, tenemos radares que se están colocando. Bueno, vamos a tener el satélite, ¿no? Perdón. Y vamos a tener imágenes por qué parte... ¿Va a servir para eso el satélite? Hasta lo que tengo entendido... El satélite este que se hace, va a adquirir a Francia con gran discusión. ¿Va a servir para eso? Bueno, no sé si efectivamente se adquirirá a Francia, pero lo que sí sé es que el satélite permite, por lo menos, tomar dos imágenes diarias del país y esas imágenes pueden ser interesantes, obviamente, mirarlas para el sector pesca y para otros sectores. Pero adicionalmente vamos a contar con información histórica hacia atrás, que nos va a permitir ver situación, nos van a permitir ubicar una serie de aspectos. Ahora, nosotros ya trabajamos... las embarcaciones industriales ya trabajan con sistemas satelitales que nos permiten saber dónde pescan. Por ejemplo, en el balance de la temporada que hemos dado el día de hoy... Las embarcaciones industriales. Claro, nosotros sabemos dónde han pescado. Se han pescado en la milla 10, se han pescado en la milla 20, se han pescado más allá de la milla 20. Sabemos esa información y la Claro, pero esa información no la tenemos para las embarcaciones de menor escala y menos aún para las artesanales. Estamos en ese proceso y para las... en el caso de la semana... Estamos en ese proceso desde un año y medio y hasta ahora no se avanza. Hemos avanzado en tiempo récord en comparación con otros regímenes de formalización. Nosotros ya tenemos 151 permisos de menor escala otorgados, hay 126 que están siendo, digamos, impugnados. Van a tener los pescadores, los armadores la chance de poder revisar por qué los hemos... les hemos dicho que no. Hay 540 que se les ha dicho que no pueden acceder a los permisos de anchoveta porque no obtuvieron sus permisos en su oportunidad. Ese proceso toma muchísimo tiempo porque hemos recibido todo tipo de información. Pero ¿cuántos tienen aparejos de control satelital? Ninguno. Ahorita ya comenzaron. Tengo 18 que se han instalado esta semana, si no me equivoco, y se les ha puesto una fecha a tope las... el área de fiscalización. ¿18? ¿Pero son cuántos? Son 151 otorgados. ¿151? ¿Nada más van a otorgar? 151 hasta la fecha que han cumplido con tener toda la documentación. Ah, ya, pero son como 1.000, 2.000. Claro, pero la idea es que... 1.500. No, es que no es así. Yo no sé quién te va a dar esa cifra. No sé, según el censo que se hizo de pesca. Para lo que son embarcaciones que tienen derecho para pescar anchoveta no son 1.500. Ah, bueno, no sé, embarcaciones que hay sin derechos, con derechos o sin derechos, pero existen y pescan. Lo que pasa es que no se puede comparar una embarcación de pesca artesanal que sale a pescar corvina, que sale a pescar lenguado, que sale a pescar caballa, con una embarcación que tiene derechos de pesca de anchoveta. Porque esos derechos han sido otorgados en su momento. Nosotros estamos respetando los derechos de quienes los obtuvieron oportunamente cumpliendo todos los requisitos. Bueno, pero hablando de la anchoveta, está el problema este de las capturas en el sur del país. Que, bueno, en este tema, el fallo de la AIA, sabemos perfectamente, pues no ha modificado el estatus quo. El paralelo se mantiene y, por lo tanto, las pesquerías chilenas van a seguir pescando la anchoveta que pescaban. Y las peruanas las que pescaban. El único problema es que en los últimos dos años, y en el último año en particular, dicen los pesqueros que debido a las medidas adoptadas en su sector, es decir, en la prohibición de la pesca, primero hasta después, hasta antes de las 10 millas y ahora antes de las millas 7.5, entonces ocurre que como no se puede pescar cerca al litoral, donde debería poder pescarse, porque ahí el talud es profundo, entonces no se afectaría el fondo del mar si se pesca. Entonces los chilenos aprovechan toda la anchoveta que hay, la anchoveta se va para allá, no la capturamos nosotros, se va y entonces la pescan ellos. Entonces, y esto, esto se puede notar en este, a ver si podemos poner ese gráfico, por favor. Nos ha enviado el señor Lecochea. Ahí tenemos las pescas de Perú y de Chile desde el año 1998, en donde hay una cierta equiparidad, aunque en general Chile pesca un poco más, pero fíjese usted, los dos últimos años, es una cosa catastrófica, el último año en particular, el 2013, hay una caída tremenda en la pesca peruana y una subida, en fin, un nivel promedio normal en la chilena, y esto se debería a esa decisión de política tomada por su sector. Entonces eso habría que modificarlo, están pidiendo que se pueda pescar mucho más cerca, ventanas de penetración en las zonas apropiadas, para llegar prácticamente hasta la costa, en fin. Es una cosa absolutamente lógica, ya me imagino que lo van a hacer. A ver, Jaime, yo te agradezco el planteamiento, la inquietud, porque esta mañana justamente me he permitido explicarle a todos los periodistas que han estado acompañándonos toda esta confusión que existe respecto a si nosotros hemos cambiado en demasía las reglas de juego en el sur, como para que el sector industrial, porque estamos hablando, ojo, del sector industrial y básicamente de ocho empresas que tienen la flota que pescaba ahí y que procesaba el 97% de lo que se pescaba en hilo en particular, de lo que se desmarcaba en hilo. Bien lo dicho usted, pescaba, bien lo dicho. No, o sea, que pescaba, que pesca, pero porque no están yendo a hacer esfuerzo pesquero, esa es una de las razones. Pero déjame explicarte el tema. Ninguna de las normas que nosotros hemos dado ha derogado las ventanas de penetración, se las ha quitado, o sea, que antes ellos podían pescar en la milla uno y ahora no pueden. Eso es número uno, ninguna. Esas normas, ese régimen especial fue derogado en el año 2011, en octubre del año 2011. Es verdad en este gobierno, pero no fue por una decisión gratuita, fue porque no se cumplía una condición que se estableció en el año 2008 para la existencia de este régimen. La condición era que se trabajara acuerdos con los gobiernos regionales del litoral del sur, Arequipa, Moquegua y Tacna. El año 2010, acuerdos con el gobierno regional, para ver si querían el régimen especial, esto es si querían que las embarcaciones industriales entraran a pescar hasta la milla uno. ¿Correcto? Entonces ellos por eso estuvieron y pudieron tener las ventanas de penetración que tú hoy día reclamas a nombre del sector industrial. No, 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 es que no es una cosa de lógica. Como lo tienen los chilenos. Es que no es una cosa de lógica, porque habría que ver también cómo están las pesquerías en el vecino país. Hoy día, o sea, en el último informe, tienen alrededor de 14 pesquerías afectadas. Pero vayamos al tema. En el año 2010, el gobierno regional de Moquegua derogó el acuerdo regional para permitir el régimen especial. Al año siguiente, el gobierno regional de Tacna hizo lo propio. Y Arequipa nunca llegó a suscribir ese acuerdo. Con lo cual, fue voluntad y decisión de los gobiernos regionales eliminar el régimen que permitía las ventanas de penetración. Cuando nosotros dictamos el decreto supremo 05, luego el 06 y luego el 01, que es el que está vigente, porque al pobre 05 le echan la culpa de todo, y el 05 no tiene absolutamente nada que ver con las ventanas de penetración. Yo lo que estoy preguntando es por qué no se restablecen las ventanas de penetración para evitar que Chile, que sí las tiene, se quede con toda la anchoveta. Pero es que eso no es así. Pero ahí estamos viendo las cifras. Pero es que eso no es así. Las cifras se pueden presentar y se puede decir una verdad, pero los hechos no se pueden maquillar. Lo que tenemos nosotros es que este año 2013 que ha pasado, la temporada de pesca, la segunda temporada de pesca del sur, empezó el 31 de octubre. Del 31 de octubre al 13 de noviembre, dos días antes que empezara la temporada de la zona centro-norte, las temperaturas del agua estaban adecuadas para la pesca y el sector industrial pescó. Pescó 23.100 toneladas en la zona sur. ¿Sabes a partir de qué milla las pescó? A partir de la milla 20. Y tenemos evidencia con el control satelital de dónde hicieron las calas y dónde se hizo la pesca. ¿Por qué regresan todas a la zona norte-centro? Porque económicamente para ellos es mucho más eficiente ir cuando comienza la temporada de la zona norte-centro a pescar en una zona donde hay cardúmenes, digamos, importantes y donde la pesca es mucho más sencilla. Han pescado también la mayor parte fuera de la milla 20 dentro de la zona norte-centro. Entonces, cuando ya termina la temporada de pesca en la zona norte-centro con el 99.1% pescado, mucho más allá de la milla 10, que es el régimen que hemos establecido con el 0.5 para la zona del norte y del centro, ¿qué pasa? Si tú quisieras hoy día volver al sur para pescar, lo que vas a observar en la superficie y en el agua es que las condiciones para la pesca de anchoveta no están dadas. Sin embargo, tú miras la superficie del agua en Chile y es mucho más apropiada para la pesca de anchoveta. Entonces hay varios factores. Agua, temperatura del agua... Pero si es la misma zona prácticamente. No es la misma zona. Mira tú los reportes, agua, temperatura superficial del agua, Imarpe, página web de Imarpe. Míralo año a año, mira las épocas en donde sí se ha pescado... O sea que la frontera, efectivamente, es una frontera geográfica, marítimo... No, acuérdate que la corriente del Humboldt viene de la Antártida. Eso es lo que nadie sabe. Y comienza a enfriar las aguas así y luego se mezcla con otras corrientes. Entonces no es... no puedes... En Chile sí está fría y, digamos, en el norte de Chile, pegado a paralelo, digamos, para volver a hablar del paralelo, está fría y pasas el paralelo y se calienta el agua. No, es que tienes corrientes que ingresan. Puedes mirarlo. La superficie del agua y... Bueno, no sé, pero estamos viendo el gráfico en donde siempre había una cierta equiparidad entre sur del Perú y norte de Chile. Más o menos. Y de pronto, en el último año, en los últimos dos años, se produce esa caída. Entonces algo está pasando. No hay esfuerzo pesquero. ¿Y por qué ahora han decidido no esforzarse los pesqueros? Y antes sí se esforzaban. Jaime, no. Lo que pasa es que ellos mismos nos señalan que les cuesta. Y antes no les costaba. Porque sus costos operativos se incrementan. Es que es mucho más fácil la entrada pescada a la primera milla. Porque coges el cardumen y coges todo. Y coges toda la pesca incidental. Pero, ¿y la afectación? Pero si es profundo, el talud es profundo. Ahí no hay afectación. Porque es profundo el talud. No, no, no. Por eso es que se habla de ventanas. En la orilla no. Bueno, estamos hablando no de la orilla, orilla. Estamos hablando de un kilómetro. Es que las imágenes que les he mostrado a los periodistas entraban a pescar en la orilla. Estaban en la orilla. Y hemos visto cómo los pescadores artesanales vieron reducidos en 50% sus ingresos. El mar, Jaime, no es de ocho empresas. Bueno, ¿por qué? El mar es de todos los peruanos. ¿Por qué los chilenos sí pescan un montón y los peruanos no? Vuelvo a insistir. Hay que responder esa pregunta. Porque salen a pescar número uno. Y nosotros, ¿por qué no salimos? Porque es un tema de costos. Es una decisión económica que hay que respetar de los empresarios. Pero han ganado y van a seguir ganando. Y la pesca y el sector pesquero ha crecido más que lo que ha crecido la economía en el 2013, a pesar de que se han reducido las exportaciones. Y lo que sí estamos logrando, y eso nadie va a poder decir que no, es que estamos permitiendo que el mar sea de todos. Eso es lo que está sucediendo, gracias a la normativa que hemos dado. Estamos permitiendo, los niveles de desembarque, permíteme decirte solamente en términos de fresco, con data, también proporcionada por las fuentes que tiene el Ministerio de Producción de Imarpe. En Tacna, el desembarque de pescado fresco ha crecido un 92%, del 2012 al 2013. En Moquegua ha crecido 23%, en Arequipa 112%. La pregunta es, pescadores artesanales... ¿Y en el resto del país? Ha crecido, ha crecido. Porque, ¿de dónde crees que sale? Estas no son cifras del Ministerio de la Producción, son cifras del INEI. 7% del PBI, acá está, 6.98%. Casi comparándonos en los niveles, a nivel de índices, con el 2011, que fue un año, que fue un año que creo que ha sido el mejor de la década. Y ya, después de haber tenido que recuperar la biomasa de la anchoveta. Entonces, eso... Esto es el índice del valor del producto de producción de la pesca, claro. Esto incluye todo. Todo. No estamos hablando del consumo. Ah, pero hemos presentado el consumo humano directo, nos hemos recuperado. Recuperado, hay algunos indicadores a nivel de precios que también están bajando y van a seguir bajando. Yo no he visto incrementos de consumo de pesca, digamos... Incrementos de desembarque de consumo humano, claro que sí. Consumo humano, no he visto en Ligima, en Chimbote... Mira, la biomasa de merluza creció un 111%. La cuota de merluza, gracias al crecimiento de la biomasa de la merluza, que come anchoveta, y que ha tenido más anchoveta para comer, ha crecido 34%. Muy bien. Bueno, ya no tenemos más tiempo, desgraciadamente, pero sería interesante contestar estas cifras. Ministra, muchas gracias. Bueno, solamente respecto a tu último comentario, la diferencia, cuando tú me invitas a mí, es que yo traigo las cifras y digo la fuente. No doy una opinión. El Ministerio nunca da opiniones. Da cifras y da hechos que no pueden ser cuestionables. Gracias, Jaime. Bueno, el gráfico que yo le presenté son cifras con fuentes y todo. No son cifras que digan lo que les estoy diciendo. Que ha habido un tema de temperatura, no dice esa cifra si es que han salido a pescar o no. Pero compara, pues, en los todos los pasados con la historia. Y el régimen especial, y no dice que nosotros no hemos derogado el régimen especial. Ese régimen especial se derogó, como resultado, es que no son las normas, porque acusan a las normas. Las normas. No son las normas. No son las normas. Bueno, yo no lo acusan a las normas. Digo que hay que establecer el sistema que funciona. ¿Por qué? Para beneficiar a ocho empresas, no. Hay que beneficiar a todo el país, porque el mal es de todos los peruanos. Bueno, muchísimas gracias, Ministra, por su participación. Gracias. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Hugo Otero.